En este Open House estamos dando paso a la mejora que se le hizo a este Centro Tecnológico, que es ahora identificado como el Aerospace Center of Excellence, o el Centro Aeroespacial de Excelencia. Y lleva mucho en su conjunto, en el sentido de que hay desarrollos muy importantes de tecnología, como lo son en este caso la manufactura aditiva a través de un sistema láser, y componentes adicionales en máquinas que probablemente ya existían anteriormente, pero que fueron adecuadas a las necesidades del segmento de mercado aeroespacial. Llámese, por ejemplo, sistemas de alto torque, herramientas especiales, la intercomunicación, que de hecho aquí todas las máquinas que tenemos en exhibición están interconectadas a una red que te permite estar monitoreando en tiempo real lo que sucede. De una manera muy sencilla, sabemos que hoy en día es una condición que puede ser incluso común en muchos otros equipos, más sin embargo, en el caso de Okuma, sí tenemos una serie de facilidades y sí se potencian las capacidades de monitorear de manera remota los equipos y de controlar el proceso productivo al nivel más fino de detalle que el cliente lo quiera llevar a cabo. Llámese, desde estar monitoreando condiciones de corte, el envío y recolección de información en tiempo real, hasta niveles en donde los equipos pueden ya tener un grado de autonomía para hacer adecuaciones al proceso en la medida de que se requiere. Este centro de tecnología avanzada dirigida específicamente a las necesidades del medio aeroespacial pues atiende las necesidades de este mercado en particular que está en este momento en un desarrollo enorme. Esta máquina aprovecha la cinemática del modelo MU que ya teníamos presente y es un buen ejemplo de cómo se han tomado como base equipos ya preexistentes para acondicionarlos a la industria aeroespacial. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tiene una pieza de gran dimensión en la cual estamos agregando material, depositando material a través de una cabeza o una unidad láser que derrite el material y lo deposita de manera precisa sobre superficies que ya tuvieron un grado de desgaste. Entonces, típicamente, este tipo de piezas ya no serían útiles en condiciones normales anteriores. Este proceso ayuda a que componentes de muy alto valor, que además vienen de procesos que a veces son de fundición o de borjas muy especiales, con tiempos de entrega muy largos, el cliente los pueda recuperar de una manera muy económica y muy confiable sin alterar las condiciones originales del producto. Significa que tiene, de nuevo, una pieza 100% útil. Aquí te puedes encontrar piezas como blisk, como spools, álabes de turbinas, por ejemplo, que son componentes que están sometidos a altas temperaturas, que son componentes que son sometidos a fricciones, condiciones muy severas de trabajo, que obviamente continuamente tienen un desgaste y que son piezas claves del funcionamiento de una turbina. Y es algo precisamente que lo que estamos ejemplificando. Ahora, puede ser una turbina aeroespacial o puede ser una turbina de generación de energía, porque guardan ciertas similitudes, pero al final de día son piezas de gran valor que estás pudiendo recuperar a condiciones originales de trabajo. La parte muy interesante de todo esto es que los cabezales de depositación de material los podemos integrar a estas máquinas, MU, o a algunos otros equipos, como ya mostramos en Chicago en IMPS, ahora el pasado mes, en septiembre, que teníamos un doble columna, es una de las máquinas más grandes en el mercado, una se distingue por ser el fabricante más grande del mundo de máquinas dobles de columna. Este tipo de cabezales se los podemos poner, como demostramos en IMPS, a este tipo de máquinas. Entonces, eventualmente el caso pudiera ser no nada más una pieza aeroespacial, pudiera ser un troquel, por ejemplo, o dado. También pudiera ser un molde, por ejemplo, donde hay moldes de estampado, por ejemplo, de un cobre, de un vehículo, de una puerta, de un pecho, de un auto, o un molde de inyección muy grande, por ejemplo, de un tablero de un vehículo también, que son piezas de muy alto valor, donde puedes recuperar la pieza original, de nuevo, a su estado de funcionamiento, tal cual original, como cuando era nuevo, a un costo muy económico. También en este medio, por ejemplo, automotriz, es muy común hablar de reconfiguraciones o actualizaciones al producto, al vehículo, que le hacen alguna adecuación al tablero, o alguna adecuación al cobre, o al techo, para darle un refresh, ¿verdad?, para renovar el aspecto de la unidad. Yo puedo remover material a placer y luego agregar material para reconfigurar en ciertas condiciones la pieza. Y así nos podemos ir viendo muchos ejemplos de utilizaciones reales, tangibles y prácticas de esta tecnología que ocupa, está en el estado en conjunto con la gente de Trump. Trump es quien fabrica el ron del resonador láser para llevar a cabo la fusión del material y ocupa todo su sistema RU, su máquina RU, sus facilidades del sistema de ejes múltiples, facilita la depositación del material. Mi nombre es Manuel Ayala, soy de México, San Luis Potosí. Nosotros somos una empresa dedicada a la fabricación de moldes para la industria del plástico, tanto en la modalidad de moldes de soplo como en la modalidad de moldes de inyección. Bueno, uno de los motivos que me encuentro aquí en Okuma es buscar alternativas técnicas en máquinas para poder nosotros fabricar los moldes de un modo más rentable, de un modo más preciso. Con una oferta de una máquina sin cuejes se ve bastante atractiva, se ve con muy buena potencia y bueno, lo que vi maquinando ahorita es interesante. Actualmente no disponemos de una máquina de cinco ejes, solamente tenemos máquinas de tres ejes. Esta nueva tecnología me permite no tener que hacer muchos montajes porque la misma máquina se indexa. Otro de ellos es que tienen una velocidad bastante atractiva para dar buenos acabados, cosa que ya vi que sí hace buenos acabados. Estoy disponible con tecnologías de Openline. Somos una compañía de software de software alemán y soy el director de gestión de América del Norte. We're here today at the Okuma Winter Showcase for the partners. Openline became a partner of Okuma this year. We have solutions that work with their milling, their turning machines, and here behind me is their laser additive machine. So together we can work on solutions and develop technologies to get introduced to the partner network in the end of the day. Also here is a artistic line made with our hypermobile 5-axis software. Mi nombre es Raúl Aragonés, soy ingeniero mecánico, vengo de la compañía de Durkham Manufacturing, que está en Ciudad Juárez. Reparamos todo lo que son moldes, troqueles, y el plan ahorita es fabricar los moldes y los troqueles en la misma compañía. Y estamos viendo ahorita la máquina M560 que tiene Okuma precisamente para usarla en ese tipo de trabajo. Mi nombre es Abraham Padilla García, soy de Monterrey, de Monterrey, Nuevo York. Tengo un negocio propio de maquinados, maquinados industriales, servicios industriales en general. Y estoy más que nada para ver otro tipo de máquinas, para ver nuevas tecnologías, por ejemplo la de 5 ovejas que tiene. Mi nombre es Israel Elizondo, yo vengo de Troqueles Elizondo. Nosotros indicamos la fabricación de troqueles, y reparación de moldes. Ahorita estamos interesados un poco por la máquina de 5X, que sería dar el rinco, porque nada más tenemos centros de maquinado y queremos dar el salto a 5X. Con el tipo de piezas que, como son siempre piezas variables, diferentes, a veces batallas mucho para meter herramientas largas, y eso te dificulta, tienes que hacer varios procesos, y en 5X, evitas todo eso. Mi nombre es Gilberto Villarreal, vengo de la empresa Haldex, trabajo como coordinador del área de manufactura. Sí, nosotros fabricamos lo que son los discos, los frenos para los tractocamiones, y las válvulas que controlan lo que es estos franques. Yo tengo mucho tiempo de conocer a la marca Fuma, dentro de la compañía, tenemos una área que es de manufactura en cuestiones de maquinados, viene un proyecto nuevo para México, estamos en la localización de un nuevo equipo, con nueva tecnología, que nos ayuda a tener éxito en el lanzamiento de este producto. Vamos a fabricar calipers, para ahora los tractocamiones, cambian de lo que es de disco de tambor, a disco, entonces vamos a buscar ahora maquinar este producto, aquí en la planta de México. Mi nombre es Marco Martínez, trabajamos para Super Diesel, la compañía está en Guadalajara, pertenecemos al grupo Kimco, manufacturamos lo que son los sectores de los trailers, y pues estamos aquí, aquí en la Econocuma, para revisar todo lo que están proponiendo de nuevas tecnologías, manufactura 4.0, lo que es las máquinas ya aditivas, pues estamos viendo para igual en nuevos proyectos, considerar este tipo de eventos, donde podemos ver y conocer más equipo de última tecnología, que traemos un proyecto de un torno, un torno de una bancada de 3 metros, el EL40, el Cuma, estamos ya en vistas de hacer negociaciones.